¿Qué es el fin de semana? Que no puedo ni apelar ni me llamaron para poder defenderme, o sea que no podemos hacer nada, todo lo que diga no tiene solución. Y no quiero decir todo lo que pienso la verdad porque me imagino que voy a perjudicar más alianza, por eso me voy a quedar quieto, no tiene solución. La sanción dice que no tenemos derecho, no podemos apelar, no nos llamaron para poder defendernos, o sea que no tenemos, esa es la realidad. No importa lo que yo pienso, no importa la realidad y la realidad es esa.